Las personas mayores de 80 años, trabajadoras de ayuda a domicilio y grandes dependientes de la Cuenca Minera del Río Tinto han comenzado hoy a recibir la vacuna contra la COVID-19, según lo previsto en el plan de inmunización puesto en marcha por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. La localidad minera es uno de los seis puntos de vacunación habilitados en el área de gestión sanitaria norte de Huelva para administrar las dosis correspondientes. En esta nueva tanda se han suministrado las primeras dosis a un total de 65 personas de la zona, poco más de la mitad de la cuarta parte prevista para todo el área. La semana pasada comenzó a administrarse las dosis de Pfizer a las personas mayores de 90 años y esta semana se amplía la vacunación a la horquilla de 80 a 90 que no hayan sido inmunizadas previamente y puedan desplazarse al centro de vacunación ubicado en el pabellón municipal de deportes de Río Tinto. Este ha sido el caso de Manuel y José Manuel, ambos nervenses de 85 y 83 años respectivamente. vecinos de Campofrío el primero y Mines de Río Tinto el segundo que han coincidido en el punto de vacunación después de meses sin verse. Manuel, ¿qué tal la experiencia? Yo no he sentido nada. Imagino que estaría usted deseando de ponerse la vacuna, ¿no? Naturalmente, sí. ¿Cómo ha estado viviendo esta pandemia de coronavirus? Fue sin tener relación con nadie. He ido a pasear al campo, pero no tenía contacto con nadie, nada más con la familia. Manteniendo las distancias de seguridad, lavándose las manos, la mascarilla, siempre presente. Todos, perfectamente, sí. Bueno, le han dicho que tiene que estar al menos 15 minutitos sentado, ¿no? ¿Usted se nota algo? Yo no me noto nada, desde luego. Deseando irse, seguramente, ¿no? Deseando irme. Deseando irme a fumar cigarritos. Oiga, le llamaron de salud, ¿verdad? Sí, me llamaron de salud, sí. Vale. ¿Y cómo recibió usted esa llamada? Yo bien, naturalmente, pues bien, recibí bien. Sí, deseando que le llamaran, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ahora van a tener que pasar unos cuantos de días para ponerse la segunda vacuna, ¿no? Exactamente, tienen que llamar otra vez. Vale. Bueno, ¿qué tal se está viviendo la pandemia en las zonas rurales, en los pueblos? Con más tranquilidad, seguramente, que en las grandes ciudades. Yo he vivido toda mi vida en Sevilla. Y Campofrío nos ha dado... Caso, caso, yo creo que se ha dado uno. Muy poquito, ¿no? Hubo un ojo que estuvieron ocho días en cuarentena y allí no había problema en Campofrío de contagio ninguno. Estupendo. Bueno, pues esperemos que todo vaya muy bien, Manuel. Muchas gracias. Y ya con tranquilidad. Muchas gracias. A usted, gracias por atendernos. Bueno, vamos con José Manuel. Sí. Qué casualidad es primo hermano de Manuel. Qué casualidad, ¿no? Me decía, el COVID nos ha reunido aquí un niño tinto, ¿no? Sí, sí, sí. No se habían visto en mucho tiempo, pero como ahora nadie se puede ver, incluso de hijos y padres estén separados. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Bueno, ¿qué tal, José Manuel, la experiencia? Yo, la experiencia, lo que hemos vivido, malo, pero el ativo que hay de normalidad, pues muy bien, a ver si esto va sirviendo. Hay que vacunarse, ¿no? Ustedes me imagino que estaban deseando. Gracias, hermanito. Yo hubiera dado dinero por vacunarme. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 83. ¿83? Tres añitos menos que su primo, ¿no? En Río Tinto sí hemos aguantado el virus con más contagios que en Campofrío, ¿no? Que contaba su primo, ¿verdad? Bueno, que poco contacto ha habido en ningún sitio. Porque eran las normas que había para todos. Estamos en la misma provincia, si teníamos hijos en Sevilla, teníamos sobrinos en otro lado, no podíamos, incluso entre pueblos, como todos sabemos. Sí, sí, sí. Estamos muy cerrados. Vale, vale, vale. Estamos muy cerrados. Bueno, seguramente habrá un antes y un después de la vacunación, ¿no? Esperamos y deseamos todos, ¿no? Esperamos y deseamos todos, ¿no? Y mientras tanto, ¿algún consejo, alguna sugerencia a las personas sobre el comportamiento de esta pandemia? Yo lo que creo es eso, que piensen los que se van un poco de la norma, que hay que tenerlo pensando en los demás, no en uno. Porque es muy bonito divertirse, a todos nos gusta. Y a los bares, está una solita más, pero hay que pensar en los demás. Muy importante. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. De nada. Que todo vaya muy bien. El Servicio Andaluz de Salud es el encargado de citar vía telefónica a los octogenarios o por orden de edad, de mayor a menor, para programarles la primera dosis. Ya en el punto de vacunación, mientras un enfermero prepara las dosis exactas, otro las va administrando con precisión. Juan María e Isa, enfermero y enfermera del AGS Norte de Huelva, coinciden en destacar la alegría con la que las personas mayores reciben sus dosis correspondientes y vigilan en todo momento que todo transcurra con absoluta normalidad. Bueno, hablamos con Juan María González, enfermero. Como lo ven ustedes, está preparando las dosis. Preparando las dosis, haciendo las diluciones y evitando siempre manipular el mínimo lo que son los viales y luego ya las jeringas precargas. Cuéntame, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo te viene el material y cómo se lo dejas a tu compañera para inyectar? El material, bueno, voy a coger uno de los viales que viene vacío, que ya lo hemos usado, ¿vale? Viene con su tapaderita. Este sería el vial y en este vial tenemos que diluir 1,8 mililitros de suero fisiológico. Una vez que hayamos diluido el suero fisiológico, hay que extraer la misma cantidad que hemos introducido de suero, pero de aire en ese caso, para igualar las presiones. Y que luego, cuando pinchemos para extraer la dosis, no salte la vacuna a el aire. Entonces, una vez que hemos hecho la dilución, hemos introducido el 1,8 de fisiológico y hemos extraído el 1,8 de aire. Procedemos al vuelque de, siempre con el máximo cuidado, porque son partículas lipídicas y con cualquier movimiento brusco se rompen. Entonces, siempre es el vuel, volcarlo de esta manera, no agitarlo. Bueno, lo voy a agitar porque está vacío, evidentemente, ¿vale? Pero no hace así, sino de esta manera. Y una vez que ya lo tenemos diluido, pues con las jeringas, las jeringuillas que aprovechan al máximo la dosis, que son las que están recomendadas, que son las que tenemos aquí, las que estamos usando, y la aguja, pues extraemos de cada uno de los viales, en este caso, 0,3 mililitros, que correspondería a una dosis, y salen seis dosis por cada, eran las cinco, y ahora ya son la famosa sexta que se añadió. ¿Y lo claváis? Lo clavamos, sí, sí. Gracias a las jeringas también, que lo que hace es que el espacio muerto que tenían las otras jeringas lo aprovechan, funciona, y se sacan. Oye, ¿ya estáis vacunados vosotros también? Nosotros vacunados ya, y con anticuerpos, y perfecto. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, y todo bien, todo bien. ¿Has estado todo un año con plena pandemia ahí en primera línea? Ha sido un año catastrófico, catastrófico, ya en lo laboral y en lo personal, no solo, es que no se pueden separar una cosa de la otra. Bueno, vamos viendo la luz. La luz, la luz. Venga, muchas gracias, buen trabajo. Nada, nada, gracias. Pues se está desatapando bastante bien, vamos bien de tiempo, van acudiendo a sus horarios, y está siendo todo controlado y rápido, más rápido incluso que la semana pasada, fueron mayores de 90 años de ayuda a domicilio. Y nada, personas que previamente han sido llamadas, para ver si desean o no ponerse la vacuna, y una vez que aceptan que se la quieren poner, según el grupo al que pertenezca, pues se le llama y se le citan. ¿Cuántas vacunas tenéis previsto poner en el día de hoy? En el día de hoy tenemos previstas, si no falla nadie, 65. La semana pasada fueron 132. Mayoritariamente, las personas de entre 80 y 89 años. Los de 90 ya entraron en el grupo de la semana pasada, y un grupo pequeño de ayuda a domicilio, que la semana pasada no se llamaron, porque se llamaron hasta 54, y lo incluyen los 55. Pero son unas personas que ahora a lo mejor es un grupo de 7, 8 personas. Bueno, imagino Isa que un perfil muy agradecido. Por supuesto, por supuesto. Imagino que deseando ponerse la vacuna. Agradecido, ilusionado, de verdad. Es que te da energía, te transmite felicidad, sinceramente. Porque ellos vienen como el que viene a un recreo como un niño chico en el colegio. Y te da muchísima alegría. Bueno, y una vez inyectados, que es un pinchacito. Un pequeño pinchazo, ahí estamos curando el deltoide, pues se esperan 15 minutos, porque en los primeros 15 minutos, si hay un tipo de reacción adversa, se ve en esos minutos. Y una vez que pasan los 15 minutos, hablamos con ellos, les damos las indicaciones que precisan para poderse marchar para casa. Y por lo visto, por las sillas vacías, todo va estupendamente, ¿no? Estupendamente, afortunadamente va todo muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, parece que se le está viendo la luz al final de este inmenso túnel, ¿no? De un año, ¿no? Sí. De pandemia. Mucho tiempo ya, mucho, mucho. Pero bueno, yo creo que sí, que sin bajar la guardia, creo que estamos ya casi llegando al final. Bueno, y vosotros ya, me comentaba también tu compañero vacunado, con garantías para poder seguir desarrollando vuestra labor, ¿no? Por lo menos más tranquila. Estupendo. Venga, porque vaya todo bien. Venga, gracias. Hasta luego. Según adelanta Rocío Díaz, del AGS Norte de Huelva, el proceso continuará durante las próximas semanas hasta que estén vacunados todos los mayores de 80 años, incluidos en el Grupo 5 de vacunación, así como la totalidad de las trabajadoras de servicio de ayuda a domicilio, que cuidan a grandes dependientes, y los profesionales del sector educativo. Bueno, nos atiende Rocío Díaz, del área norte del Distrito Sanitario, que es la responsable de la vacunación de hoy aquí en Minas de Rectinto. Rocío, cuéntenos cómo se ha preparado este proceso de vacunación hoy en la localidad. Pues el proceso de vacunación lo está preparando un coordinador, que es Daniel Dueña, su director económico administrativo del hospital del área de gestión norte de Huelva, y hemos depurado los listados, los depura el Servicio de Epidemiología y Salud Pública, que está en el distrito, ubicado aquí en Atención Primaria. Primero, la de hoy, precisamente, abarca la población desde 80 a 92 años, de mayores de 93 años ya se han vacunado, y bueno, según las dosis que hemos recibido, pues se ha ido llamando al listado. Vale. En la anterior vacunación, aproximadamente, ¿qué número de personas de la comarca cree que han podido ya inmunizarse? Pues puede haber ya inmunizado lo menos, bueno, porque también hemos inmunizado ya todas las residencias, las residencias están, y después, pues a razón de unos 700 o más, quizás, ¿no? Ajá. Y ahora... Y en esta nueva tanda... Hoy teníamos previsto 800, pero no... Hoy 800. Pero han venido menos dosis, entonces será la mitad, unos 400 por ahí. O sea, que me imagino que durante los próximos días o semanas tendrán que seguir este proceso de vacunación, ¿no? Sí, estamos con tres tipos de vacunas. La Pfizer, que es la que se están poniendo las personas mayores. La AstraZeneca, que son menores de 55 años, que se la están poniendo las cuidadoras. Ajá. Y en estos días se le van a poner a los maestros. Y después la Moderna, que esa se recibe a nivel hospitalario. Vale. O sea, en esta tanda de 800 personas van mayores entre 80 y 90 años, cuidadoras... Cuidadoras también, sí. Sí, también. Y en... Los profesores me comentan también, ¿no? Sí, también ya se han vacunado ópticos y farmacéuticos en el área del Distrito Sanitario Norte de Huerva. ¿Cómo lo hacen? ¿Los llaman por teléfono? Sí, el servicio de epidemiología, de pura los listados, los llaman por teléfono. Y después yo me encargo de recursos materiales y humanos. Formamos un equipo, que lo tenemos formado por un enfermero de atención primaria, un enfermero de atención especializada y siempre un coordinador, una enfermera gestora de casos, que es experta en vacunas, que son los que primero vacunaron todo lo que era la residencia. La residencia. Han terminado ya prácticamente las segundas dosis. Sí, las personas mayores, desde luego, son las que... Están. Bueno, deseosa, pero siento curiosidad. ¿Se han encontrado con algún rechazo? ¿Alguien que les haya dicho, no me interesa? Muy poco. Prácticamente no. ¿Pero los ha habido? Sí, pero muy poco. Muy poco, muy poco, porque todo el mundo está deseando vacunarse y está todo el mundo muy contento de que les llegue la vacunación. Muy bien, vamos. Bueno, Rocío, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Es que es lo que hay que hacer. Es que es lo que hay que hacer. Es que hasta ahora la vacuna prácticamente era el mantenimiento de la distancia social, la mascarilla, el lavado de manos, pero ahora que ya se tiene, habrá que aprovecharla. Claro. En nuestro distrito va a buen ritmo, porque todos los profesionales ya estamos vacunados de segunda dosis y todas las cuidadoras a domicilio, toda la residencia, todos los trabajadores de residencia, eso ya han terminado prácticamente segunda dosis. Luego todos los centros de día han empezado, si no primera, segunda dosis. Vale. Entonces vamos a buen ritmo, lo único que pasa es que dependemos un poco de los viales que nos van mandando. Bien, una vez que terminen con esta horquilla de 80 a 90 años, ¿quiénes son los siguientes? Nos lo van dando las directrices de servicios centrales, entonces me imagino que serán también entre 70 y 80, pero vamos, profesores van ya esta semana, profesores con AstraZeneca menores de 55 años van esta semana y me imagino que luego serán cuerpos oficiales, bomberos, guardia civil, eso también se va a abarcar. Entonces, en el momento que haya, nosotros lo que queremos es viales, los recursos lo ponemos perfectamente. Después también hay muchos profesionales que a nivel, porque ellos muchos están renumerados, pero hay muchos profesionales voluntarios que a nivel altruista pues están vacunando y cuando venga la vacunación masiva, pues vamos a estar dispuestos, la mayoría de los que estamos luchando contra esta pandemia, estamos dispuestos a cambio de nada a vacunar a toda la población. Oiga, ¿han tenido algún tipo de incidentes de, no sé, de efectos secundarios de reacción adversa? La Pfizer, en menores de 50 años, sí, que ha dado dolores musculares, fiebre... Algo soportable, ¿no? La moderna solamente hemos administrado una dosis y las AstraZeneca en gente joven. Algunos han manifestado algún tipo así de síntomas, pero como una vacunación de la gripe. Estupendo, muy bien, pues muchísimas gracias, muy amable. Pues venga, gracias a vosotros. Miembros de Protección Civil de Río Tinto colaboran para que todo el proceso de vacunación se lleve a cabo con orden y las garantías antiguas y recomendadas por las autoridades sanitarias. ¿Cómo planificáis la jornada de hoy aquí en Río Tinto? La jornada la vamos organizando, nos llama el distrito, nos llama nuestro voluntario, buscamos a los voluntarios, que es lo primordial, y nuestra función aquí es llevar el orden, que los pacientes o usuarios vayan guardando la distancia de seguridad, del control de acceso y también el control de horario. Ya sabéis que a los 15 minutos que tienen que estar de espera, se sientan ahí y ya viene la enfermera, les dice las pautas a seguir y pueden marchar, pueden salir ya. Bueno, es la segunda jornada que hacéis, ¿no? Esta es la segunda jornada que hacemos de vacunación con el COVID. La anterior fue con los mayores de 90 años, ¿no? Exactamente, fue con los mayores. ¿Y qué tal está siendo la experiencia? ¿Qué te cuentan las personas mayores? Parece que se les ve como deseosas, ¿no? Sí, porque tienen ganas de vacunarse. Igual ellos, me imagino que todo el resto de la población tienen ganas de vacunarse. A ver si entre todos podemos controlar como popularmente se conoce este bichito. A ver. Bueno, y la distancia de seguridad, veo que lo tenéis perfectamente controlado, las mascarillas, en fin, ahora mismo vemos como una compañera tuya, nada más que se ha levantado la persona vacunada, está rociando la silla. ¿Has que tener todo esto controlado al mascarilla? No nos queda otro remedio porque ya sabemos que con cualquier circunstancia podemos coger el virus, aunque aquí los que vienen deben de estar contagiados y no están contagiados, se hace toda la precaución. Bueno, ¿cómo habéis llevado vosotros esta pandemia aquí en Minas de Río Tinto, una de las localidades junto a Nerva, que más contagios ha sufrido, incluso ha contabilizado fallecidos? Desde Protección Civil, ¿cómo habéis llevado vosotros esta pandemia? Pues sí, sinceramente, en el momento que estuvimos en estado de alarma, fueron muchas horas de servicio y han sido unos días muy, muy duros. Duró en el aspecto de que hemos tenido que ayudar a personas que no podían salir, personas que necesitaban, que había que ir a las farmacias, al supermercado, en fin. Ha sido una labor durísima durante 90 días a piñón fijo, desinfectando todos los días y la verdad es que ha sido bastante duro. Bueno, a no bajar la guardia, ¿no? A seguir todavía en alerta hasta que la población esté vacunada, ¿verdad? Eso es lo primordial, no bajar la guardia, pero en ningún momento usar mascarillas, lavarse las manos muy, muy asiduamente y, sobre todo, guardar a distancias de seguridad. Muchas gracias, Sara, buen trabajo. No obstante, la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío Díaz, se advierte de la importancia de no bajar la guardia hasta completar todo el proceso de vacunación. Bueno, pues con la alcaldesa de Minas de Río Tinto, Rocío, el segundo día que acogéis vacunación masiva y los que van a quedar, parece que todo se está desarrollando bien. Imagino que estarás satisfecha, ¿no?, de cómo se está desarrollando la cosa, ¿no? Bueno, sí, ya es el segundo día, la segunda cita que tenemos de vacunas aquí en el Polideportivo. Es verdad que esperamos que sea mucha más porque a partir de ahora comenzará la vacunación masiva a ser mucho más frecuente y, bueno, la verdad que sí que se está desarrollando de una forma muy ordenada. Es verdad que, aparte de los efectivos municipales que están trabajando, la coordinación de los profesionales que están aquí es fabulosa y, bueno, y aparte, pues nuestros voluntarios de Protección Civil, la verdad que sin ningún altercado, la gente está siendo muy respetuosa y se están cumpliendo todas las normas. Qué ganas teníamos de este paso, ¿verdad? Cuánto hemos tenido que esperar, pero bueno, ya está aquí, ¿no? Y se les ve, sobre todo a las personas mayores, la alegría con la que reciben el pinchazo, Rocío. Sí, es verdad. Es verdad que, bueno, que parece que es como un hilo de luz que se ve ahí en una oscuridad que todos teníamos que no sabíamos cuándo acabaría y, hombre, y sobre todo nuestros mayores, que, bueno, que son los que más nos preocupan porque ya sabemos que son los que más riesgo tienen y hemos vivido, pues, muchas desgracias en nuestra comarca durante toda esta pandemia. Entonces, sí es verdad que ellos están felices, pero yo creo que los jóvenes, cuando los vemos vacunarse, estamos más felices aún de saber que, bueno, que el final está un poco más cerca. Rocío. Y Río Tinto y Nerva, que han sido las dos de toda la comarca minera, las dos localidades, más castigadas por el virus, con fallecidos, con más de un centenar de positivos confirmados, vaya año, ¿no? Sí, ha sido un año muy duro y, bueno, y como regidora municipal, ¿no?, al igual que mi compañero José Antonio Nerva, pues hemos vivido momentos muy, muy difíciles porque, bueno, no estaba en nuestra mano terminar con esto, como no ha estado en la mano de nadie porque, bueno, esto era una pandemia que vino así y que, aparte, era algo desconocido para todos. Pero, bueno, sí es verdad que cuando pasan estas cosas y te sientes esa impotencia de cómo lo hacemos, qué hacemos o qué podemos hacer. Pero, bueno, sí es verdad que lo triste son las personas que se han quedado por el camino. Pero, bueno, yo creo que tenemos que mirar un poco con optimismo al futuro y, bueno, y esperar que esto sea lo antes posible una historia oscura para recordar en nuestra legislatura que no está siendo muy buena de momento. Esperemos que el año que viene podamos decir otra cosa. Bueno, alcalde, tú misma, aquí en la comarca minera, habéis insistido mucho en que antes de llegar la vacuna, la mejor vacuna era la prevención. Habéis insistido mucho con reiteradas campañas en el lavado de manos, con las mascarillas, en el distanciamiento social. Bueno, ahora parece que ya está aquí la vacuna, pero imagino que no habrá que bajar la guardia, ¿no? No, claro que no. La guardia no se puede bajar nunca de momento porque, además, nosotros nos guiamos por lo que dicen las autoridades sanitarias y, ahora mismo, ni todavía ha acabado esta pandemia ni muchísimo menos. Hay que esperar que la inmunidad empiece a ser ya mucho más amplia, que los sectores de la población más vulnerables estén todos vacunados. Entonces, bueno, yo el viernes abrí los parques. Vamos, que los parques han estado cerrados hasta este viernes porque, bueno, considerábamos que ahora mismo la incidencia en Río Tinto es muy baja. Entonces, pues queríamos dar un poco de vida a esos pequeños también que necesitan un poquito de expansión, de salir un poco de casa. Pero sí es verdad que la guardia no se baja y, bueno, siempre volvemos a decir lo mismo, que hasta que esto no nos digan ha llegado el fin, tenemos que mantener todas las precauciones, aparte de las medidas que llevamos desde siempre, la mascarilla, que es verdad que se ha convertido en una prenda más de la ropa, que ya es algo que ya es un complemento más. Entonces, bueno, es triste que no se nos vea la sonrisa todavía, pero bueno, yo siempre digo que vamos a intentar sonreír con los ojos hasta que llegue el momento de poderlo hacer con la boca, que espero que sea pronto. Bueno, alcaldesa, pues muchísimas gracias. Que vaya todo bien. A vosotros. Gracias. Desde que comenzó la pandemia se ha registrado 430 positivos por COVID-19 en la cuenca venera de Río Tinto, es decir, el 2,8% de la población asentada en la comarca. Nerva registra el mayor número de casos confirmados, con 152 positivos y 5 personas fallecidas. Le siguen minas de Río Tinto, con 102 casos confirmados y 2 muertes, Zalamea Real con 85 positivos, El Campillo con 62, Berrocal con 19 positivos y un fallecido, 8 positivos en Campo Frío y 2 en la Granada de Río Tinto. Durante los últimos 7 días, tan solo Nerva ha registrado un positivo confirmado. El resto de municipios se mantiene a cero. ¡Gracias!